¡Buenas! ¿Cómo va? ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? ¡Feliz año nuevo! Estamos en Arequitos, Santa Fe, en Argentina. Hace tres semanas que estamos acá. Súper contento, yo hacía tres años que no vivía en Argentina. Samantha nunca había venido. Es mi primera vez. Así que, bueno, muy contento de estar acá, de visitar a toda mi familia. Perdón que no pudimos hacer un video. Venimos subiendo Tik Toks, pero tuvimos tiempo para eso, pero para hacer YouTube no tuvimos. Siempre con familia de acá para allá comiendo por todos lados. Así que estuvimos a full. Ya, y hoy estábamos haciendo un video de YouTube y durante filmando, fue haciendo un video un tour de Arequitos, el pueblo de Arena. Y durante, filmando un montón de abejas. Avispas. Avispas, mi Atáqueme y tengo nueve puntos de avispas bites. Nueve picaduras. Necesitamos parar. Y hoy estamos haciendo un video sobre nuestro tiempo en Argentina y muchas cosas. Este es el... Sí. De hecho, mañana vamos a Buenos Aires. Entonces hoy teníamos el último día que decir, bueno, vamos a hacer el video de este Arequitos, subimos a YouTube. Pero bueno, pasó eso. No pudimos hacerlo. Así que mañana tenemos que ir a Buenos Aires. No preparamos nada. No tenemos nada preparado. Vamos, creo que por una semana. Ya. Entonces, durante estas tres semanas en Argentina, es muchas cosas que estamos pasando. Las fiestas. Y llegamos el 13 de... No, el 14 de diciembre. Y cuando llegamos, tenemos... O teníamos. Tuvimos. Tuvimos un asado con la familia de Hernán. Conocí toda la familia. Y nuestro sobrino, Lorenzo. Y fue súper emocionado. Y... ¿Qué más? Estuvo lindo. No, bueno. Encontramos toda mi familia. Y comimos un montón todos los días. Samantha estaba como que... No entendía por qué tanta gente. Por qué había tanta comida. A veces a la noche le explotaba la cabeza. Sí. Y es... Un año después, llegando, fue las fiestas. Navidad, el Año Nuevo. Y estamos todos los días con la familia. Cena con la familia. Conociendo amigos. Y visitando... Y visitando... Durante estas dos semanas. Esos dos semanas de Navidad y el Año Nuevo. Visita... ¿Visitemos? Visitamos, sí. Visitamos Rosario. Dos veces. Y la primera vez, explorando un poquito. Y la segunda vez, más tranquilo. Teníamos un día en el spa. Y... Ya. Y conocí a los amigos de Hernán. Fue súper lindo. Y comí... Los mejores... Medialunas de mi vida. Y... Oh. Sí. Realizar. Estoy aprendiendo español súper rápido durante estas tres semanas. Gracias. Gracias. Y... ¿Qué más? Eh... También cuando... Tengo... Perdón. Tengo dos papelitos acá de ayuda de memoria para... Para que nos encarguemos, para que podamos pegar en todos los puntos que estamos diciendo. Pues si no me olvidó. Porque Hernán y yo estamos súper... Random. Hernán es un Géminis. Es todo en el aire, como... Y estoy súper, como... Es mi... Dame ansiosa... Con este. Sí. Vamos a ver si podemos... Vamos a ver si podemos pegar todos estos puntos en un solo tiro. Sin cortar. ¿Probamos? Ya. Vamos a ver. Eh... Como si fuese un vivo de TikTok. Una cosa así. Ya. Es más tranquilo. Es como un... Más feliz con nosotros. Así como... Eh... Sí. Más real. Una cosa que nos pasó. Apenas llegamos. El primer día que llegamos... Eh... A Rosario fue que... Teníamos un artículo de la revista Forbes saliendo. Y también... Hacía... Hacía un montón... Que está... Que habíamos hecho una entrevista con Clarín. Hicimos una entrevista... Hace tres meses con Clarín. Y nunca salía. Y nunca salía. Y nunca salía. Y finalmente salió. Y salió. Y salió el mismo día que llegamos acá. O sea, fue un quilombo. Llegamos. Nuestra familia. El artículo de Forbes. El artículo de Clarín. Un montón de gente mandando mensajes. No sabíamos cómo hacer. TikTok también. TikTok explotó. El día que llegamos. Sí. O sea, yo creo que también... No sé si vale la pena decir esto. Pero creo que cuando... Cuando estábamos en Estados Unidos haciendo nuestro video y posteándolos, el algoritmo como que no nos mostraba mucho a la gente argentina. Ya. Y nosotros también. Cuando hacíamos... Cuando scrolleamos por el feed, nunca veíamos muchos videos de Argentina. No. Todos esos videos son en inglés. Sí. Y ahora todos los videos que nos están llegando son todos argentinos. Entonces quizás los videos que estamos posteando también se los muestran a más gente. Porque el TikTok estuvo explotando últimamente. Ya. Para yo también todos los videos en mi para tú es en inglés o en español. Es súper random. No... Ya. Está interesante. Sí. Así que... Estuvo bueno. Estuvo bueno. Muchas emociones los primeros días. Ya. También... Cuando estábamos en Miami los últimos días haciendo shopping, nos encontró... Un par de gente nos pidió fotos en los shopping. Ya. Tres personas una vez, una vez. Pero... Cuando llegamos a Argentina... Mucho. Ya. No tuvimos la idea que está... Sí, no. Una locura. Nunca pensamos que la gente como que nos reconozca también con la máscara. Teníamos puesta... Por fotos es una locura. Sí, una locura. No, no. Difícil de creer. Ya. Sí. Ya. No me entiendo... No entiendo. Pero... Si... Si viste... Nosotros... Podemos sacar una foto. Está bien. Sí, si nos ven, saludanos. Por favor. Ya. Muchas personas... Escribirnos en Instagram... No, no puedo molestar. No. Está bien. En realidad es... Está bien. No te preocupes. ¿Te dio mate yo? No sé. Creo que me tomé más seguido. Ya. No, es yo. ¿Sí? No, es mí, es mí. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Ya, es yo, es yo. Otra cosa. Preguntas comunes. Que nos hace la gente... Que quizás podríamos decir... La pena nos va y me dice... Como que siempre preguntan algo antes de... Antes de perder una foto. ¿Se escucha ahí atrás? Sí. Mabel. Mabel está gay. Mami, ¿te asomás acá? A ver. Estamos en la casa de Mabel. Sí, Mabel no quiere... ¡Es Mabel! ¡Mabel! Bueno, pausa en el video ahí de si la ven. Ya. Apareció. La estamos tratando que haga. La estamos tratando de convencer que haga unos Tik Tok con nosotros. Vamos a ver. Comentar por Mabel porque quiero hacer un video con ella. Sí. Así que bueno. Sí. Muchas personas preguntan... ¿Preguntas? ¿Preguntan? Ya. Preguntan antes de sacando fotos. Para Anan y C. ¿Cómo fue la primera reunión con tu familia después de tres años? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fue muy loco. O sea, mucha emoción. Hacía tanto que no venía. Siempre... También con el tema de estos celulares y la videollamada, por ahí uno no se da cuenta cuánto tiempo pasa lejos de su familia. Y... Y uno como que... Como que se pone todo medio burroso. Los recuerdos, las cosas que son... Que pasan... Que uno está lejos. Y que en realidad están pasando en la vida real. Y como que uno se siente tan acá con esto... Con todo esto de las llamadas que... Como que uno no se da cuenta en realidad cuánto tiempo hace que está lejos de casa. Ya. Así que bueno. Súper loco. Todavía creo que no caí. Como que estoy cayendo de a poquito. Right. Que... Que estamos acá. Y más que nada con Samantha. O sea... Cuando me fui un montón de cosas cambiaron desde que cuando llegué. Así que súper loco. Súper loco. Ya. Y muchas personas están preguntando por... Um... Entrevistas. Like... Como... El Pueblo de Hernán. Ah... Tuvimos una entrevista con el radio y el TV. Es súper loco. Estoy haciendo entrevistas en español. Es... Vamos a subir. Vamos a subir la entrevista que nos hicieron al canal del Pueblo. Acá de Requito. Es una locura. Que nos hizo Gina. Saludos para Gina. Y bueno. Ya. No podemos correr. Eh... Sí. Otra pregunta, eh. Ya. ¿Qué te gusta de Argentina? Otra pregunta que la gente hace mucho. Mucho. Me encanta. Por supuesto. Um... La familia de Hernán está súper... Uh... Caliente. Y... Invitando. Uh-huh. Ya. Y... Toda la gente está súper... Uh... Simpático. Y... Understanding. Uh-huh. ¿Qué es understanding? Y entienden. Y entienden que no hablan español súper bien. Pero... Está súper... Um... Amable. Ya. Ya. Está súper amable. Está súper bien. Y la comida... Lo mejor. Media Lunas son mi vida. Um... Yo probé palitos para mi primera vez. Súper bien. Estamos tomando matis todos los días. El helado. El helado. Hielo crema. Lo mejor. Bananas split. Doce de leche. Hoy llorando. Me pedía que por favor vayamos a comprar helado hoy. Porque estamos llorando después de las picaduras de la vista. Ya. Así que... Por favor. Quiero el helado crema. Por favor. Ya. Pero esta noche después de la cena. Vamos. Vamos a comer. Ya. Y... Ya. Los factores... Son... Buenísimos. Ya. Milanesa. Y milanesa... Uh... Tuve... Tuve... Mi primera asada. Durante este tiempo. ¿Cuánto asado comiste ya? En... Uno por día. Ya. Cada día. Día promedio. Un asadito. En tres semanas. Casi... Um... Quince. En realidad no sé. Pero asadito. Es lo mejor. Ha sido bueno. Me gustando mucho la comida. Engordando. Ya. Ya. Necesitamos... Hacer más kilos. Estamos juntando kilos. Ya. Contando para... Gains. 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 Ganancias. Ok. Hernán. ¿Qué extrañé lo más de Argentina? ¿Qué comida? No. ¿Qué cosas te extrañé lo más de Argentina? ¿Qué extrañé lo más de Argentina? Ya. Eh... Mi familia. Mi familia, mis amigos y las tortitas negras. Ya. Sí. Probé tortitas negras para mi primera vez. Entonces, entiendo que Hernán está hablando sobre ahora. Es que... Se come muy bien acá en Argentina, eh. Ya. Se come muy bien. Eh... Está... Las comidas, los restaurantes están bastante baratos también. En relación a lo que sale en Estados Unidos. Entonces, estamos aprovechando ir lo más posible lo que podemos. Ya. Eh... En Rosario es muy, muy, muy buena comida. Eh... Y no hay mucho para hacer en Rosario. Hay algunas cositas. Se pasan. Pero pasamos ya seis días y ya no tenemos muchas cosas que hacer. Entonces... Vamos a comer. Comer, 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 comer. Tomar martes. Shopping, comer, shopping, comer. Eh... Gente. Preguntan. Y... Vamos a cortar el video. Sí. 12 minutos. Bien. Bien. Un tirón bueno. 12 minutos de contando más o menos lo que fue pasando. Eh... Y bueno. Ya. ¿Qué quieres saber? Eh... Comentar. ¿Qué quieres saber? Y... Sí. Watch. Miren. Miren por... Ah... Nuestro TikTok sobre Buenos Aires. Y... El segundo YouTube video. O... Tercero o cuarentena. YouTube video. En Arequitos. Porque... Tengo la... El momento. Que las abejas me pico en... En... Está filmado. Está filmado. Está filmado. Así que no vamos a decir más. Espero que lo vean pronto. Gracias. Muchas gracias. Por seguir. Y siempre lo aguante. Los quiero mucho. Feliz año nuevo. Así que bueno.